A los ciclistas de nuestra ciudad que habéis participado y a los servicios de seguridad del ayuntamiento, protección civil y policía municipal por su excelente labor. Es significativo lo que comentaba el concejal que este año hayamos cambiado lo que es el recorrido para finalizar en la plaza de la constitución, en la plaza del ayuntamiento de Fuenlabrada y que esto también sirva de homenaje a todas esas peñas que hacen el día a día la labor importante en nuestra ciudad en fomento del ciclismo de Fuenlabrada. Quería aprovechar la ocasión para anunciaros un tema que me parece también importante y que espero y deseo que en el próximo trimestre del año que viene pueda ser ya una realidad y es el hecho de que en este momento por parte de los servicios técnicos del ayuntamiento se está preparando un enorme proyecto, un gran proyecto para ampliar todos los carriles bicis de la ciudad y que va a significar que tengamos un número importante de kilómetros. En principio empezaremos por lo que se llamaría el anillo circular para posteriormente extenderlo al resto de algunas de las calles de nuestra ciudad. Esto ya está presupuestado, queda por finalizar el proyecto y yo espero que a lo largo del próximo año, los primeros meses podamos estar sacando a concurso lo que son las obras que harán necesario hacer esta actuación municipal. El dinero está, falta el proyecto para finalizar y a partir de ahí podremos extender el carril bici de nuestra ciudad que estoy convencido que va a ser muy bien recibido por parte de los amantes del ciclismo. Y nada más, gracias, repito a todos y a todas las que habéis participado en el día de hoy y que sepáis mantener nuestro compromiso con el ciclismo en la ciudad y sobre todo también con el ciclismo de ocio que es muy importante en una práctica deportiva. Así que nada más, salud, felicidad y muchas gracias. Gracias.